Hola chicos, alguna vez Gisela te han prometido que te van a bajar la luna así de forma romántica que a veces te dicen, no sé, te han propuesto algo debajo de la luna llena, algo tan divino que a veces sucede, se aprovecha estos fenómenos Como romántica la luna llena, la luna llena se ve maravillosa La luna de los enamorados Si, es romántica, una cena, es la luna de los enamorados Pero no vamos a hablar Ay, perdón Sofi, cuando yo era chiquita decían el lobisón No, no, un personaje que era el lobisón Pero que tiene que ver con el amor que estamos hablando ahora Bueno, por Maipú en Gutiérrez decía que estaba suelta el lobisón Pero son muy antirrománticos en Gutiérrez Escúcheme, Gisela No, sigamos con todo lo romántico Una cena bajo la luna llena, es divino, espectacular Pero vamos a hablar acerca de la luna del cazador Así es como se llama esta luna llena Que nos va a contar todo Walter García, él es divulgador científico ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Un gusto volver a estar con ustedes Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta luna? Bueno, esta luna se encuentra exactamente casi en un 100% La fase del 100% lunar se produjo aproximadamente Hora de Mendoza entre las 8 y 20 Y 8 y 24 minutos de la mañana Entendamos que en ese horario no estaba la luna visible Recién empezó a partir de las 20 horas, 20 y 24 Aproximadamente hora local Que se asomó sobre el horizonte Ya se asomó con una superluna, ¿no es cierto? Ya se había hecho la fase de superluna Hacía por la mañana Pero bueno, la pudimos ver La podemos ver ahora Cuando se dice superluna Un dato interesante Es algo cultural, ¿de acuerdo? No es algo científico No podemos decir nosotros La luna se encuentra en superluna No, nosotros lo que decimos los científicos Es que la luna se encuentra próxima al perigeo Existen dos puntos en la órbita de la luna respecto a la tierra Que ese es un punto más cercano y un punto más lejano El punto más cercano se le dice perigeo Próximo a la tierra Y apogeo sería lejano o más allá O sea, más lejos de la tierra Recién nos mostrabas que cada dos minutos Se va alejando un kilómetro Es aproximadamente cada Justamente les estaba comentando Que cada minuto que pasa Aproximadamente se empieza a alejar de nosotros Dos kilómetros Y lo cual es muy rápido Si ustedes lo piensan, ¿no es cierto? Y esto se debe a que Bueno, vuelvo a reiterar Como sucedió a las 8 y 24 de la mañana A partir de ese momento Comenzó a alejarse lentamente La luna respecto a la tierra Y cada minuto que pasa Obvio va a seguir alejándose Pero bueno, son Sí, los escucha Walter Hola Walter, ¿cómo estás? Buenas noches El gusto de siempre Ya tenés una columna fija en el noticiero Vos buscaré los contenidos nada más Porque venimos del eclipse la semana anterior Tal cual Esto está en todas las enciclopedias Pero quiero saberlo ¿A cuánto estamos de la luna exactamente? Aproximo Exactamente en este momento A 358 mil kilómetros aproximadamente 358 mil Se va alejando a cada minuto La distancia que hay es Exacto Cada minuto La distancia va entre los 356 mil Hasta los 410 mil kilómetros Fíjense en qué distancias tiene la luna Por eso en todo momento nunca está en el mismo lugar Entonces, ese es un dato a tener en cuenta Y la superluna es cuando justamente la luna se encuentra próxima a la tierra O sea, próximo al perigeo Punto exacto En punto exacto varía O sea, nosotros ahora tenemos una luna que es una luna llena próxima a la tierra Y a eso popularmente se le dice superluna Cuando la luna llena se encuentra próxima al perigeo Muy bien Bueno, toda la explicación científica Me encanta ¿Es la última del año? El noviembre me parece que tenemos otra Noviembre, cerca del 15 por ahí Volveremos, Walter Exacto Bueno, esa sí va a ser la última del año Ahí volvemos Seguro, volveremos, volveremos, volveremos Si no volvemos con esto, volvemos con el cometa Listo Ah, el cometa todo Claro El cometa comenzó a verse a partir de ahora A partir de ahora es visible Lamentablemente no a simple vista Si quieren verlo a simple vista Tienen que alejarse de la ciudad A un sitio de baja nula contaminación lumínica Pero ya con binoculares es visible Muy bien, todo completísimo Gracias, Walter, por toda la información Y para los románticos Pueden dedicar algo debajo de esta luna preciosa Que nos acompaña Una luna llena divina Así que, bueno, ¿quién dice algo lindo? Claro, pedir matrimonio, plenemacio No sé algo Matrimonio No, digo, bueno, no sé Cualquien mire lo que es No tenemos que ir Y nos salvo Nos salvo el cantando Sofía, nos salvo el cantando Chao, chao